está anclado el link para que adquieras tus boletos Don Bebé, RDMK en contra de Nopales el todo por el todo, el que gane su lugar va a tener todavía chance de pelear para un lugar en el presencial así es, tenemos ya la última partida aquí va a salir un ganador al 100% Crack también lo dijo, quiero llegar a las últimas instancias novena ronda, mi buen Crack, pues mira, se te está cumpliendo tenemos ya inicio del tercer mapa con una posible novena ronda muy plausible porque los equipos están con todo y a ver con qué mentalidad llega Nopales después de perder este segundo enfrentamiento y poner las próximas 1 a su favor en RDMK que a veces está bastante dificil dice Crack ah, perdón, disculpa pensé que le decía Tornado pero bueno, ahora sí te robo la palabra posiblemente esto va a ser un trick a B ojo, cuidado, los chicos de RDMK se van a llevar la primera ronda en un abrir y cerrar de ojos y de hecho lo van a hacer cuidado, primera ronda para RDMK ojo, eh, peligra los chicos de Nopal sabemos que traen la nueva escuela pero como bien te mencionaba la vieja escuela tiene lo suyo saben lo que tienen que hacer saben cómo jugar los modos de juego donde necesitas estar más calmado donde no tienes que andar pushando donde tu vida es lo más importante donde tienes que cuidarla porque si pierdes uno o dos jugadores en este mapa el trick a se puede hacer muy rápido tenemos primera ronda para los chicos de RMK y ojo, eh, también estoy segurísimo de que van a poner un sniper en la parte de mid ojalá no tenga la razón ojo, RMK haciendo una play, eh, cuidado van a jugar por Holmes le van a hacer el 2v1 a lo que es Genzi le van a dar lancer desde la torre le hacen 2v1 pero no lo hacen de una manera pues buena porque según yo la play es pushear dos y que el de la torre se quede ahí simplemente fue uno yo creo que confiaron en que iba a ganar el 1v1 pero no fue así tenemos aquí ya este a lo que es este Nulls dando cruce a la parte de torre logra derribar al jugador de RDMK cuidado, eh, que si viene el trick a posiblemente por parte de los chicos de nopal tenemos a Smogs en contra de Nulls le hacen un 2v1 les terminan quitando su propia home pero los chicos de nopal están reteniendo la parte de B y tenemos a Desmo que va a empezar a jugar ese 2v2 junto a sus compañeros que no tardan en salir en su propio respawn vemos que ahí este simplemente está aguantando le van a hacer un 3v2 ojo la parte de C terminan bajando ahí predicciones activas ya saben, pueden botar y nada, lo termina ganando Zulfull pero, pues termina siendo baja por parte de Nulls Tornado si, muy bien y viene la trick a ver cuidado porque se está tornando de color rojo el anillo de B y se va a venir para nopales ¿por qué no? ¿cuáles puntos? ¿cuál RDMK? un minuto con 19 segundos uno a uno Don Bebé increíble lo que vemos un nopal es que cuando puede ser brutal y tiene que hacer lo pertinente se lleva la ronda sumamente fácil un RDMK que tuvo una apertura interesante vemos que por depósito de Divis viene la evolución pues no coquetón está la retropuerca la retrocochina esta arma que a muy corto alcance y que también a largo y corto puede ser un arma muy circunstancial también el capitanazo crack sabe dar clases particulares de 5 a 7 para que lo vayas a ver a sus streaming él está directamente desde la plataforma de Twitch y también ya está en TikTok para que vayas y lo veas lo espléndido que juega el capitanazo crack y también veas esos labios tan rojos y tan bonitos capitanazo crack te dejo en cámara de NotCloud me está dando miedo esto gente alguien por favor páquenme un número de teléfono donde puedo me pone un nombre de aprehensión no es cierto pero bueno sigamos con la partida tenemos aquí a los chicos de Nopal sacando dos kills a su favor posiblemente esto también sea un trick up cuidado con Zulfulls que te va a dar a manos de Danger con una Retrolancer Trade en corto va a hacer el trick up junto con Ulx y esto es posiblemente trick up porque está muy complicado de que lo saquen dos contra dos pero realmente no es contra dos le está lloviendo Lancer por todos lados es un tres contra dos los están cruzando bastante los terminan bajando nada que hacer llueve cruce por todos lados esto va a ser ronda para los chicos de Nopal al menos de que no olvídalo le dice trade que no a Zulfulls y esto es ronda para los chicos de Nopal ojo cuidado las rondas están siendo demasiado rápidas tienen que hacer que duren más los chicos de RDMK porque si les quieres jugar al tú por tú a unos jugadores que llevan bastante tiempo este pues en el juego obviamente su skill actualmente va a estar un poquito sobre encima no digo que sean este superiores a ellos por mucho pero todos sabemos que cuando dejas el juego un poco de tiempo y juegas contra gente que realmente no lo ha dejado pues lo más factible no es este jugarles el duelo de escopetas no me entiendes entonces está viendo se está notando que al momento de hacer el choque realmente los chicos de Nopal tienen este pues la ventaja no vaya tienen que empezar a jugar con estrategias un poquito más con cruce vemos a Genzi que le termina bajando ahí Smokes en el 1v1 Genzi probablemente esto lo gane como bien te decía Smokes quiere jugar eso de una forma agresiva y termina siendo baja a manos de Genzi de una manera bastante fácil 4 muertos por parte de los chicos de RMK nada que hacer ojo le hacen la ejecución Tricap lo están haciendo bullying esto posiblemente sea hasta un 5 a 1 nos sorprendieron los chicos de RMK pero pues nada que hacer 3 a 1 señoras y señores bien dicen por ahí mi buen crack el que se lleva se aguanta entonces en ejecución 2.0 con un bailecito los chicos de RMK y ahorita provocaron la furia de Nopal y están respondiendo de manera positiva no hay arma de poder a favor de es complicado también poner un arma de poder sabes porque te digo el choque ellos lo tienen bastante fuerte deben de empezar ya cambiaron los puntos que va a recalcar entonces bien justo por eso quería ver si había arma de poder pero no al final nos volvieron locos lo hacen todavía de manera correcta no se quieren arriesgar porque saben los chicos de RMK que igual les puede salir contraproducente en vez de poner las cosas 3 a 2 3 a 3 pues incluso a un 5 a 1 como lo comentabas entonces se la están jugando que tienen que jugar un poquito más tranquilos bajar las respuestas porque no les están funcionando las jugadas y vemos a un a un Smokes ahí con la bolsa que está siendo más el más de dar el apoyo correcto y pertinente un turismo que está haciendo demasiado todo cruzado está muy dañado pero es un inocales que viene por todo es un inocado y un inocado que ahorita están leyendo muy bien la situación de RMK lo está haciendo de manera correcta lo está sacando poco a poco pero también hay una una ligera respuesta por parte de Sultus y compañía haciendo lo suyo y un RMK que tampoco se rinde esto se puede poner 3 a 2 en cualquier momento van a buscar la tricap si se van a volver locos no van a jugar safe a la bicap y lo están logrando muchachos aquí estamos directamente al 3 contra de 2 pero no están defendiendo de manera correcta también la escuadra de nopales aguantando el empate están haciendo y deshaciendo ambos equipos alcanzan a salvar la zona de F esto no se va a tricap pero sigue siendo ventaja para la escuadra de RMK muy buen tornado estamos con bastante juego de ambos equipos todavía no hay nada para nadie pero se puede venir la tricap poco ahí no y cuidado don bebé porque está cambiando el E está cambiando de color rojo y también el D andaba medio coquetón cambiando entre azul y rojito desde la parte de arriba Smoke está repartiendo amor el único aquí el nillo que queda es el home y tienen que ir a pusharlo desde la parte de balcón le están tirando absolutamente con todo Smoke alcanza a tomar cobertura y también se encuentra acompañado 115 esto está equilibrado pero hay doblete de puntos Capitán crack para la gente de nopales si la verdad es que cometieron un gran error ahí a la hora de hacer el push en su home es primera ronda realmente no es lo más recomendable lo más factible es esperar que ellos avancen así como lo están haciendo los chicos de nopal simplemente esperan tienen el anillo a su favor simplemente están metiendo este daño lancer pistol cuidado con Smoke se termina pushando pero pues nada que hacer Nulls le termina sacando la baja lo espera se pone en desventaja todo a favor de los chicos de nopal para que se lleven este 4-1 cuidado eh que ahí pecó el buen trade al querer hacer un ego challenge ojo eh que al parecer me callan la boca le terminan robando la ronda están buscando la kill podrían romper el punto de una vez pero no lo hacen dos contra dos en la parte de los dos agarran dos contra uno en contra de danger porque ya llegó este buen este quien es quien es el que está rompiendo smokes pero bien termina salvando nutcloud ojo eh no están este cortando eh nunca lo cortaron los chicos de allá de rdmk siguen aguantando el home rival lo hacen bastante bien y se van a llevar la ronda actualmente ya no necesitan ese punto pero aún así lo tienen que pelear tienen que hacer tiempo suficiente para poder hacer que esto se lo lleve el equipo de la CGO y lo hacen no manches lo hicieron bastante bien perdón ahora sí que pensé que todo esto iba a ser para nopal y realmente pues ganaron algo que estaban en desventaja lo hicieron bastante bien 3 a 2 ojo eh me encantó la verdad me encantó si la verdad es que buen robo de ronda servicio 10 de 10 excelente dice el buen crack porque lo comentábamos estaba con ventaja estaban jugándolo un poquito safe los chicos de de nopales no querían volverse locos pero es un rdmk que reacciona de manera correcta y pone las cosas 3 a 2 a su favor esto les puede dar un buen aníquo para que puedan poner las cosas 3 a 3 y tener un cierre de fotografía se está cumpliendo la profecía de crack alargar esto al tercer mapa y a novena ronda ojito veremos si es posible o si ya los chicos de nopales ponen un estatus quieto a rdmk les cortan el avance y cierran las cosas un 5 a 2 o posiblemente un 5 a 3 pero tenemos ya mucha tranquilidad muchachos ya aquí ya no estamos moviendo los locos ya no nos estamos aventando ya no estamos haciendo locuras ya estamos respetando al rival no subestimando nada no arriesgando porque sabemos que obviamente este tipo es para un espacio en el magen para tratar de calificar el presencial el 6 7 de diciembre ambos equipos lo saben y no quieren arriesgarse de manera incorrecta buena granada pero perfecto el anticipo también de nul el foc cruzado de 3 esto es bastante importante para que lleguen por la espalda excelente esa doble marca que hacen ese 1-2 fue muy importante y fue excelente para que sacaran ventaja los chicos de nopal no se van a quedar con las ganas creo que van a ir triple captura no al final terminan otra vez como la ronda pasada poquito porque esto les puede salir de tiro por la ciudad pueden disparar solitos en el pie si no cuidan bien los puntos que están cuidando D y E no se vuelven locos no van por este tienen ahorita que aguantar uno lo puede decir y dice fíjate que 70 segundos no es tanto 1 minuto 10 segundos no se pasa rápido no 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 aquí en escalada 1 minuto con 10 segundos es demasiado tiempo que puede estar cambiando en cualquier segundo es demasiado tiempo lo que tienen de vida y es lo que se dice ya están disfrutando el punto de D y buen tornado RDMK tiene vida y lo están cuidando con uñas con garras y con todo no excelente excelente el análisis que brindas con respecto al tiempo que puede ser en escalada y que también es excelente lo que mencionaste don bebé ya cambia de color tanto D como F ya está el doblete para la gente de RDMK y con esos doblete que tenía nopales y que nopales pudo pushar directamente la tricap no lo hace así es permisivo se mantiene muy tranquilo eso es lo que la contraparte que vemos de un nopales un nopales que puede ser realmente brutal pero cuando tiene que serlo no lo es don bebé y que cuando tiene que ser mesurado es lo contrario un nopales que es un gran equipo pero que si necesariamente y desconozco si alguien tenga si alguien conoce y yo en lo personal desconozco que tengan un coach una persona que le diga tranquilos vamos directamente a sumar tenemos que respetar nada malo que está haciendo Trey Trey llega le baila tranquilamente 237 240 puntos 10 y va a llegar el refel y va a contar las espaldas planas don bebé y tenemos esta ronda para la gente de nopales 4 a 2 a una sola ronda capitanazo que finiquiten esto a una sola ronda de que nopales obtenga su lugar en el mayhem y que todavía tenga que rifarse para obtener su slot para el presencial capitanazo no apareció el sniper se respetan ambos y desactivan en la parte del lado derecho en depósito de divis unas de pollo rostizado si definitivamente tenemos match point para los chicos de nopales es todo nada rdmk no optó por poner ningún arma a su favor entonces veamos como se desenvuelven lo habían estado haciendo bastante bien lástima esas dos rondas que le sacaron de 30 a 40 segundos les afectó bastante creo que encontraron la forma de jugarles un poquito no tarde pero pues yo creo que desde ejecución en torre de reloj se notó que debían de jugarles un poquito más pasivos les quisieron a jugar el 2x2 en cuanto a escopeta no lo lograron y pues ahora se está viendo ahí tenemos a Genzi que intenta hacer el push pero Zulfo lo termina haciendo bastante bien no pueden avanzar porque la retro del otro lado del home los está fastidiando no los dejan avanzar a pesar de que tienen ventaja numérica no avanzan cuidado con Ulz que lo tienen bastante tocado le quieren hacer el 2 contra 1 tienen que capear que buena granada de destello le tiran termina siendo derribado por parte de Desmo Trech tiene que salir por la parte de mid no lo van a dejar lo van a corretear cuidado que lo tienen bastante tocado Notclaw lo termina bajando no van a ir por el 3 cap cuidado con Danger que está ayudando a su compañero que está pushando la parte de home que es Genzi está jugando 1 contra 1 en contra de Zulfo cuidado que Smog ya termina siendo baja pero Zulfo lo hace bastante bien ganando su 1 contra 1 en contra de Genzi 2 puntos a favor de los chicos de RMK cuidado 1v1 Zulfo en contra de Danger de hecho es un 2v1 tiene que esperar a su equipo mete un full pellets muy bien Desmo le termina ayudando le termina derribando a este jugador 1 contra 1 Zulfo termina tirando la destello en mano 1 shot lo tiene a lo que es Nulz pero ojo cuidado que sigue llegando los chicos de nopal al home enemigo pero muy bien Desmo con el buen spawn que tiene cuidado que Smog termina también perdiendo otro Wame en la parte de su propia home y Notclaw aguantando la parte de E esto se está volviendo bastante frenético su home no la pueden romper no la pueden recuperar cuidado con Notclaw que está viviendo un 2 contra 1 lo tienen bastante tocado está intentando sacar una baja pero no lo logra a la vez que ya no sé ni qué decir Tornado ayúdame de con Zulfo porque Zulfo toma cobertura luego con ojito mate Don Bebé se está carcajeando y yo el que me está dando mándeme por favor le estoy pidiendo a la producción que me mande el té de boldo por madre santa de Dios me vaya a dar aquí la pálida dice Don Bebé 150-135 D y E le pertenecen a RDMK un RDMK que sigue quiere seguir en la lucha un RDMK que quiere obtener su lugar para el Mayhem un RDMK que quiere estar en el presencial y le hace falta retear torrete mucho camino vamos a ver a Nulls haciendo repetición 188-155 Don Bebé te dejo en cámara de Danger y que también Henshi lo cambia está la cámara de aquí para allá de allá para acá de aquí de este lado por todas partes estamos y tenemos la visión esto es T-Gaming la piel de los campeones lo hace posible todo rumbo al presencial ahí baile Don Bebé te dejo en cámara de Zulfus yo los quiero mucho amigos de verdad que buen relajo echamos aquí en transmisión porque está justamente la partida muy buena todavía tienen 10 segundos el equipo de Nopales para tratar de romper el punto de mid las funfils ya lo están controlando ojito con esto 5 segundos veremos si alcanzan a llegar por el momento Smogs está en el piso pero no no alcanzan ya terminan cediendo la ronda y tenemos un 4-3 4-4 4-3 4-3 no por eso hay que manifestar el 4-4 4-4 4-4 4-4 se cumple la profecía de crack ojito con esto nos vamos a ir a novena ronda veremos que es lo que pasa se volverán locos o seguirán las evolutivas con las granadas ahora que serían de bueno no se colocan cortaron cortaron la retro cortaron la retro y si cortaron ambas retro lancers entonces no a pesar de ir 4-3 no se vuelven locos no no se van por arma de poder quieren y están respetando mucho el juego así de caballeros con evolutivas de retro granadas y todo y lo están haciendo de manera correcta no no están cambiando nada para nadie vamos bien como esto amerita y vamos ahí entrando las ah que buenas juegos nada que buen empuje por parte de rdmk esto se va a ir 4 a 4 tornadito crack la profecía de crack se está haciendo presente y posiblemente tengamos novena ronda mi buen crack tenemos dica para rdmk tienen que mantener esta posición a su favor tienen que sumar lo más que puedan realmente ya hicieron lo más difícil ganaron la inicial cuidado ahí notcloud terminó bastante tocado por esa retro nulz está en la parte de abajo pero genzi junto con el granadero que es trade ya ganaron la parte superior realmente esa posición es irrelevante cuando tienes la parte de este capeada simplemente tienes que aguantar y dar lancer si es que ellos quieren bajar a capear nulz en una buena posición van a pujar la parte de h justamente nulz lo tienen bastante tocado lo tienen one shot cuidado que desmo está solo en contra de dos pero lo hace bastante bien termina sacando dos bajas a su favor cuidado que se puede venir la tricap tres muertos por parte de nopal rdmk va a ir directamente a lo que es la tricap cuatro muertos smogs termina ganando su uno contra uno en contra de danger se viene la tricap un bebé y tornado a ver si no la chauquean smogs con la retro está dando ahí la lancer y esto se va a cuatro cuatro señoras y señores tenemos match point para ambos equipos se viene el mega chauque de los nopales o se viene el mega comeback de rdmk o no sé o nos infartamos todos aquí porque realmente esto está muy cardíaco nos infartamos todos don bebé nos infartamos todos sí por qué no yo estoy pidiendo a la producción que me mande el té de vuelto y dice cállate tornado y sigue narrando ahí tienes tu botella con agua nada de té de vuelto hasta culminar a ver quién se lo lleva granada de descarga granada de descarga puede ser muy estratégica y también la parte de transmisión en la parte ¿qué hacemos aquí? tenemos un gran error no se puede hacer eso dice el capitán crack que hay un error que no deben dirlas de descarga capitanazo entiendo mucho tu opinión pero puede ser que sea benéfico o que le funcione para ambas escuadras el cruce que está haciendo RDMK en la parte de mirador en la parte de torre como lo mencionas tú es importante y puede ser que ahí venga el choque directo para eso mismo las de choque para que lo hagan vamos a ver lo que está haciendo Henshi Henshi haciéndolo muy bien con las de pollo rostizado Smoke se queda en la parte de arriba Don Bebé te dejo en la cámara de Smoke porque esto está interesante a una sola ronda antes de yo tomar el micrófono y buen tornado dijo crack quien gana dice RDMK quien crees que gane esta cuarta ronda rápida rápidamente yo creo que la van a RDMK 100% perfecto no 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 yo a mi no me estás metiendo en el camino donde se paro ok perfecto bueno seguimos ahora si con el enfrentamiento donde un RDMK ojo eh tres muertos por parte de no se viene la triple captura se viene el combat de RDMK esto se acaba a favor de la escuadra de RDMK no te lo puedo creer la vuelta que dieron de tres rondas con secundidad RDMK saca el juego RDMK le dice a Nopales Arizona Sunshine tomen váyanse a dormir que esta posición que esta partida es completamente mía increíble lo que hicieron de ejecución 2.0 a